¿Quién eres? ¿Quién te ayudó a encontrarme? Ajá. ¿Quién eres y quién te ayudó a encontrarme? Yo no sé quién seáis, ni qué treta es la que me trajo aquí. Pero me gustaría decir... Hola. ¿Qué tal? Me llamo Flint Ryder. ¿Cómo va todo? ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué otro conoce mi ubicación? Flint Ryder. Quieta, preciosa. Rapunzel. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Oh my god! ¡No!